¿Cuáles son los elementos que podrían mejorarse? Les voy a dar dos o tres muy rápidos. Uno es el órgano regulador, a mí me parece que hay que garantizar la independencia total del órgano regulador y en ese sentido creo que es mejor que sea electo por el Parlamento y no nombrado por el Ejecutivo, que es un órgano colectivo y que los miembros en algunos países tienen un sistema mixto donde quien lo preside es nombrado por el Ejecutivo y los demás miembros son electos por el Parlamento. Aquí hay varias fórmulas, pero como digo en principio el Parlamento no debe ser solo el verificador de la elección, sino el que realmente nombre. Y en el nombramiento yo le recomiendo a los parlamentos que incluso incluyan no solo a técnicos, a expertos profesionales, sino incluyan a sectores de la sociedad civil, a los mismos empresarios de la comunicación. Gracias. Gracias por ver el video